En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Desvelado, y ahora, en 5 o 6 minutos, te voy a dar un montón de motivos por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Desvelado es un juego de plataformas en 2D que desafía a los jugadores con acertijos y enemigos en un entorno gótico y cartunesco. Los jugadores deben ayudar a Vampy, un vampiro que después de una noche desfasada tiene que apagar todas las luces de su castillo para poder dormir, evitando fantasmas y otros obstáculos. Lo primero que tienes que saber es que, evidentemente, Desvelado es un plataformas con toques de rompecabezas, donde vas a enfrentar diferentes biomas que quedan delimitados por secciones de mapas que se obtienen al final de una serie de niveles. Para que lo entendáis en básico, aproximadamente vais a visitar entre 10-12 regiones, cada una con sus propias mecánicas y que son bastante curiosas. Entre ellas está el salto, evidentemente si cogemos luces rojas podemos dashear en cualquier dirección y a partir de aquí el juego se las ingenía para hacer millones de mecánicas con tan solo estos dos movimientos. Me explico. Tendrás que encender interruptores, en otro caso, por ejemplo, tendrás que evadir unas bombas de color rosa que tienen pinchos y evidentemente te van a devolver al principio del nivel. Luego hay unos fantasmitos que encienden las luces, por tanto, si has apagado una luz y no eres lo suficientemente rápido, esa luz volverá a encenderse. Además de todo esto, en cada bioma, digamos, hay 10-15 niveles y niveles bonus especiales que tienen una dificultad algo más alta y que nos sirven no solo para ponernos un desafío considerable, sino también para hacer una side quest que consta de 15 niveles adicionales que permiten llegar al 100% del juego. Como os digo, la premisa es sencilla. En cada pantalla tienes que apagar todas las luces, pero aquí es muy importante el orden con el que haces dicha tarea. En tanto que las luces normales se apagan y ya, pero luego hay unas luces rojas que son tremendamente necesarias y que normalmente las vas a necesitar al final de cada nivel. Me explico. Tú puedes ir a piñón y apagar todas las luces, pero luego te vas a dar cuenta que para poder salir del nivel necesitas ese último dash que ya has utilizado y no has sabido usar sabiamente. Como os digo, a partir de aquí vais a tener todo tipo de biomas, algunos más oscuros, otros más envenenados y luego otros más vistosos, donde utilizarás estas mecánicas llevadas cada una en su bioma. Entre estas mecánicas destacan las barreras que permiten a los fantasmas pasar ciertas secciones, evidentemente unos interruptores que añaden unas plataformas que se activan y se desactivan en función de cuando tocas dicho interruptor, y luego unas fases de voces que son niveles horizontales prolongados donde tendrás que ejecutar muchos movimientos bien hechos durante un nivel que aproximadamente dura un minuto, un minuto y medio. Y de estos niveles tienes un total de 3, y tengo que decir que son especialmente desafiantes, pero también te tengo que decir que son lo suficientemente accesibles para que desvelado sea un juego para cualquier tipo de público. Como os digo, desvelado no es difícil y puede verse superado en aproximadamente unas 2 horas, 3 si te cuestan mucho este tipo de juegos, o por si te encallas en algún puzzle y no eres capaz de resolverlo. Pero yo os tengo que decir que el juego está diseñado de tal manera que es muy difícil que te atranques en un nivel, porque a la que pruebes dos o tres soluciones te darás cuenta de cuál es el camino que hay que seguir para poder llegar a la conclusión del nivel. Por último decir que desvelado tiene un apartado cartoon que nos ha gustado bastante. Nosotros lo hemos jugado en PC a 1080 a 60 frames sin ningún tipo de tirón y evidentemente sin tiempos de carga, porque cada vez que nos matan el respawn es inmediato. Por último decir que la banda sonora está muy bien ajustada, con algunos violines y algún tango que te va a sorprender bastante, y algún que otro temita que me recuerda mucho a una gran saga de películas que empieza por misión y acaba por imposible. Pero eso es un easter egg que deberéis descubrir vosotros mismos. Al final, Bumpy lo único que quiere es dormir y le molesta mucho que en su castillo se enciendan luces sin su permiso. Con todo, la nota que le damos a desvelado es un 9 sobre 10. Ya que creemos que es cortito, tiene una dificultad muy bien ajustada, una curva de progresión que es fácil y accesible para cualquier tipo de jugador, y es que además está desarrollado por unos devs argentinos que le han puesto muchísimas ganas, es un equipo pequeño y el resultado es tremendamente espectacular.